Muy buenos días a todos. Soy el padre Alberto Carrara, coordinador del Grupo de Investigación en Neurobioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Cátedra Unesco y Bioteística de Derechos Humanos, Instituto Ciencia y Fe, y la Universidad Europea de Roma. Soy profesor de Antropología Filosófica y Neuroética en la Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y profesor de Neuroética en la Facultad de Psicología en las carreras magistrales en Neurociencias Clínicas y Neurociencia, Psicología y Psicopatología del Desarrollo en la Universidad Europea de Roma, que es una universidad de la red Riu, de la red de universidades anáhuac y de las universidades gemelas del Reino Cristi. Hoy, en unas horas, a las 12, de 12 a 2 de la tarde, voy a impartir una conferencia para descubrir, para entrar y entender qué es hoy la neuroética o neurobioética. Es un ciclo de conferencia titulado Horizontes de la Zona Abierta y esa conferencia la organizaron los estudiantes, profesores de la carrera de grado en Biotecnologías, mis colegas, puesto que soy doctor en Biotecnologías por la Universidad de Padua, Facultad de Medicina y Cirugía, y hoy en día vamos a reflexionar cómo la neuroética o la neurobiética, qué es primero, y después cómo es importante o puede ser importante valorar esa disciplina, sobre todo para dar respuestas concretas hoy en día a problemas reales de los hombres, de las mujeres que padecen trastornos o personas completamente normales que puede, o ya, hoy en día, con el desarrollo de la neurociencia y la neuropetcnología, puede efectivamente tener algún impacto en su persona ese desarrollo. Entonces vamos a descubrir juntos, a través de la plataforma Zoom, que se transmitirá por Zoom, en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, España, esa charla, esta conferencia, la neurobiética para el tercer milenio. Muy bien, les espero, los que quieran, puede visitar también las páginas institucionales del Centro Interdisciplinar John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, y en unas horas, el Centro Newman, en unas horas, o puede visitar la página InstitutoJohnHenryNewmanUFB.com para mayor detalle sobre la conferencia. Un saludo a todos y nos vemos.